71 fueron las muestras que se procesaron y todas dieron negativas. Por lo tanto, no se registraron casos positivos, por lo que hasta el momento son 70 los casos confirmados en la provincia de Mendoza. Te hago una pregunta sobre un caso en particular que había despertado atención, particularmente en el departamento de Tunuyán, a partir de la muerte de una mujer, una septuagenaria, cuyas consecuencias del deceso habían sido insuficiencias respiratorias agudas, graves. ¿Se le hizo el hisopado al cadáver de esta mujer? ¿Tengo entendido, Laura? ¿Ya se conoce el resultado? Exactamente. Fue más rápido de lo esperado porque supuestamente nosotros hace algunos minutos nos comunicábamos con autoridades del Ministerio de Salud y nos decían que recién mañana iba a estar este resultado. Pero hace instantes que Luis López, que es el subdirector del Scarabelli, nos informaba que ha dado negativo este estudio. Estamos hablando de una mujer de 71 años que vive en Tunuyán, que había ingresado esta mañana al hospital. Claro, ella había presentado un problema respiratorio. Por eso inmediatamente es que se decidió hacerle este estudio después de su fallecimiento. Pero no tenía fiebre, no tenía dolor de garganta. De todas maneras, el protocolo así indicaba, ¿no? Sobre todo por la preocupación que tenían los familiares, los vecinos y la población del Valle de Uco. Pero bueno, la información que nos llega en este preciso momento es que ha dado negativo el estudio y esta mujer entonces falleció por otras causas y no por coronavirus. Nos pone muy tristes el deceso, pero nos deja con cierto grado de tranquilidad y fundamentalmente allí el personal que la había trasladado, aquellos que habían tomado contacto con la mujer, parte de su familia también, los vínculos más próximos, que la verdad que se había encendido una luz de alerta en función de la sintomatología de esta mujer que traía enfermedades de base. Gracias, Lauri. Gracias, Lauri.